La morqueta me diciendo, que no era lo que era, no me querés, por una cabeza. ¿Cuándo vas a estar en la sala de ajedrez? No, sí, fui después, pero fui a las diez y media, a las diez y diez y media. O sea, a veces voy, pero yo voy dos o tres veces a la semana, no voy todos los días, pero más o menos, generalmente los lunes y los jueves voy. Nos vemos. Y a veces los miércoles también voy. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao.